Hola, soy César de Chatwith. Hoy os presentamos Calendar, que es una aplicación que la verdad es que está súper bien para agendar citas, cita previa, sobre todo para negocios del sector de cuidado de la salud. Aquí, como veis, hablan de psicología, odontología, terapéutica, medicina... Es decir, una serie de categorías que es muy frecuente que tengamos que estar gestionando citas, citas con los pacientes o con los clientes. Entonces, esto es una aplicación, sobre todo también están centrados en Latinoamérica y España. Entonces, que sepáis que es una solución que funciona muy bien en esos países. Un poco por si nos veis desde otro sitio, pues que a lo mejor no es el más adecuado. Pero, si estáis en Uruguay, Paraguay, Bolivia... Ahora vamos a ver un poco los países. En España, esta aplicación realmente está muy bien. Ahora vamos a ver un poco las ventajas que tiene, los beneficios, que veáis todo lo más clarito posible. Entonces, bueno, podéis pedir una prueba gratis, o sea, esto no tiene ningún problema. En la parte de precios, que sepáis los precios que tienen, es decir, normalmente es 29 al mes, o 65 al mes, o 95 al mes. O sea, son un poco esas tarifas. Entonces, sin más, la más barata es la que vamos a ver. Hoy vamos a ver la de 29 al mes. La siguiente, bueno, pues tiene la opción de pedir la API de WhatsApp, entonces, bueno, pues tiene un proceso de alta. Esto es, sobre todo, por si queréis automatizar ciertas cosas. La versión barata automatiza cosas, pero no todo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ventajas, inconvenientes y un poco estas opciones. Sobre todo, una cosa que creo que es importante. Hoy lo vamos a ver en el ordenador, pero que sepáis que básicamente son aplicaciones. ¿Vale? O sea, esto lo más interesante es usarlo como aplicación. Pero bueno, para el vídeo y para que lo podamos ver bien, pues lo vamos a hacer en el ordenador y ya está. ¿Vale? Cuando creáis vuestra cuenta, ¿vale? Cuando tenéis vuestra cuenta en Calendar. Si usáis la aplicación, claro, ¿qué ocurre? Pues que todos los contactos que tengáis en el teléfono se convierten en contactos en la aplicación. Entonces, bueno, pues es mucho más sencillo agendar citas con clientes. ¿Vale? Eso es un beneficio muy interesante de la aplicación. Que aquí en el ordenador no lo vamos a ver. Pero bueno, si tenemos que dar de alta un nuevo cliente, pues es tan sencillo como aquí abajo. ¿Vale? Aquí abajo tenemos el botón de nuevo contacto. Elegimos el país. Vamos a decir España. Añadimos el teléfono. Ponemos aquí nuevo cliente. Y ya tenemos un cliente nuevo en la base de datos. ¿Vale? O sea, esto sería como la base de datos de contactos. O sea, aquí el menú, como veis, es muy clarito. Y nos va a llevar, vamos a decir, paso a paso por el flujo, ¿no? De contactos, clientes, citas. ¿Vale? Si nos vamos al calendario. Yo aquí tengo un par de reuniones ya. ¿Vale? Con los clientes. Entonces puedo añadir una cita más. Puedo decir, oye, pues ahora la una. Quiero una cita con el cliente nuevo cliente. Y van a ser consultas y lo guardamos. ¿Vale? Es decir, ahí como veis, cuando creamos una nueva cita, es sencillo. Pinchamos, elegimos el cliente y elegimos el motivo. El motivo vamos a decir que es el producto. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo damos de alta productos. ¿Vale? Pero esto es para que veáis. Quedar de alta citas es así de sencillo. ¿Vale? Y aquí nosotros tenemos nuestro calendario. Lo podemos ir viendo así por días. Los fines de semana. O sea, podemos ir a un día en concreto. ¿Vale? O sea, un poco lo que queramos. Los fines de semana, en principio, no están disponibles. Pero igual, ahora vamos a ver cómo se configura esa parte. ¿Vale? Entonces, calendario. Es así de sencillo. Vemos lo que tenemos hoy. Lo que tenemos mañana. Y añadimos citas. ¿Vale? Muy sencillo. Si vamos al asistente. El asistente es el bot que nos va a ayudar a gestionar las citas. Aquí ponemos nombre, femenino, lo que queremos que sea. ¿Vale? Esto lo podemos cambiar. ¿Vale? Esto es todo lo que vosotros queráis. ¿Vale? Y aquí tenemos, en la versión más barata, tenemos estos recordatorios. ¿Vale? Podemos configurarlo cuando queremos que se envíe. Y el mensaje que se envíe es automático. ¿Vale? Esto no se puede cambiar. ¿Vale? Y le damos al cliente dos opciones. Cancelar o confirmar. ¿Vale? Esto lo tenéis así. Y ya está. Podemos enviar uno y otro. ¿Vale? Esto ya también lo podéis configurar el día antes y tres horas antes. O doce horas antes y cuatro. Lo que queráis. ¿Vale? Esto es muy sencillo. No tiene ningún problema. Como veis. Y esto. ¿Vale esto qué va a hacer? La gente se da de alta. Les configuramos su cita. Y a partir de ahí sabemos que estos mensajes se van a enviar automáticamente. ¿Vale? Perfecto. Muy sencillo. No tiene problema. En el equipo. En el equipo podemos añadir personas que trabajan con nosotros. Y sincronizamos el Google Calendar. ¿Vale? Aquí sencillamente le damos a conectar. Se conecta. Y ya las citas van a aparecer en el Google Calendar. Aquí cuando editamos la persona. ¿Vale? Podemos poner también esta información. ¿Vale? Eso. De cuánto duran sus citas. ¿Vale? O sea un poco la información que queramos. ¿No? Esto por ejemplo. Días de anticipación para agendar. Pues esto está bien. Esto sabéis que es hoy. Por ejemplo. Hoy. No se pueden hacer reservas para hoy. Es hoy para mañana. El máximo día. Es decir como máximo. Abrimos el calendario 14 días. Esto también es interesante. Bueno. Estas son cosas que aquí podemos tener. Y luego a la lista de servicios es. Esta persona. O este. O yo. ¿Qué es lo que hago? Pues puedo poner consultas. Puedo poner masaje. Puedo poner kinesología. Puedo poner diferentes servicios que yo ofrezco. Y que quiero asignar a este calendario. ¿Vale? Esto es un poco para que veáis cómo está. Y luego aquí. Bueno. Pues el horario de servicios. Y ya está. ¿Vale? Entonces. Contactos. Está claro. Calendarios. Está claro. El asistente. Es. Los recordatorios que vamos a enviar. El equipo. Quien trabaja. Y luego en empresa. En empresa. Aquí. En la versión gratuita. Solo tenemos un negocio. Pero en la versión premium. Podemos tener varios negocios. ¿Vale? Esto es un poco el concepto de. Imagínate que tengo. Oye. Tengo cinco oficinas. ¿Vale? Pues necesito cinco ubicaciones. Aquí las puedo gestionar. ¿Vale? Esto es un poco. Gente que tenga más estructura. Pues esto también le puede acompañar. Y esto es que sepáis el número. Desde el cual se lanzan los recordatorios automáticos. ¿Vale? Es este número. Eso no lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar en la versión más avanzada. Poniendo nuestra API. ¿Vale? Entonces. Bueno. Esto es un poco lo que es la aplicación Calendar. Que está súper bien. La podéis probar. Os dejo el enlace en los comentarios. Y yo creo que eso. Para este segmento. Para gente que tenga esta necesidad. Gente que tenga. Bueno. Pues un poco. Sabiendo que es este precio. Pues lo podéis probar. Nosotros tenemos algo parecido. No hace exactamente lo mismo. No es exactamente esto. Hacemos algo similar. También con nuestros bookings. Entonces. Podéis comparar. Si tenéis alguna duda. Nos contactáis. Os explicamos cómo funcionan. Y así. Lo podemos ir viendo juntos. Y os damos la mejor opción. ¿Vale? Entonces. Bueno. Que sepáis que. Esta es una opción más. En el segmento de bookings con WhatsApp. Cita previa con WhatsApp. Que sabemos que es muy interesante. Que sabemos que hay mucha demanda. Que sabemos que mucha gente quiere. Empezar a utilizarlo. Pero bueno. Pues Calendar es. Fenomenal. Pero bueno. Que sepáis que está ahí. Y nada. Cualquier cosa. Vamos. ¿Vale? Venga. Chao. Chao. Chau.